Bueno, Carlos, ¿qué te ha ido la semana de entrenamientos? ¿Cómo has visto a tus chicos? Bien, ha ido sin mayores novedades. Ya vamos recuperando a los jugadores que estaban un poco más tocados, como es el caso de Derbass, que ya ha completado toda la semana y esperamos que para la semana que viene podamos también recuperar a Fofo y ya tener toda la plantilla completa, lógicamente, salvo la baja de Ollarzun. ¿Muestra un campo que, bueno, pues de los buenos salados, diga Mirandés, ahí nunca perdido? Sí, bueno, el año pasado conseguimos ahí la victoria, pero la verdad es que no fue uno de nuestros mejores partidos. Recuerdo que fue un partido en el que a última hora conseguimos un gol que quizá no reflejó lo que sucedió en el campo. Y sabemos que es un partido muy complicado, muy difícil, que vamos a tener muchas dificultades en el juego y, bueno, pues vamos preparos para ello, para poder solventar todo este tipo de dificultades, como digo. ¿Se plantea algún cambio de alineación, especialmente después del partido hace lunes? Bueno, siempre tengo algunas dudas y demás, pero bueno, eso lo iré resolviendo a lo largo del día. Ya para mañana lo tendré resuelto, lógicamente. ¿Qué vamos a decir de Huesca? Bueno, Huesca es un equipo muy completo, tiene una plantilla muy completa, con muchas variantes, muchos jugadores, jugadores importantes en la categoría y, bueno, que ha iniciado además bien la temporada, sobre todo en su casa y, bueno, pues creo que tiene argumentos más que suficientes para derrotar a cualquier equipo de la competición. Hace 15 días ganó a la Almería, hizo un buen partido contra el Córdoba y creo que, bueno, ya ha demostrado a lo largo, ganó en Valladolid también 0-1, ha demostrado que puede ganar a cualquier equipo. Huesca lleva cuatro empates consecutivos con la casa, no ha perdido, que eso siempre es positivo, tampoco ha ganado, los jugadores insistieron esta semana, ¿no? A ver si se consigue esta primera victoria, que sería también importante para reforzar un poco el aspecto anímico del grupo. Bueno, yo creo que el aspecto anímico está bastante reforzado, creo que la moral del equipo es buena y, lógicamente, lo que sí somos conscientes es que podemos mejorar mucho, tenemos mucho margen de mejora y que, bueno, pues, lógicamente, pues que lo que tenemos que conseguir es hacer mejores partidos y jugar mejor al fútbol. ¿El debe es fuera de casa? ¿Cómo? ¿Se lleva de campeonato ese debe quizás fuera de casa, donde el equipo menos lleva la... Bueno, cada partido es distinto. También aquí en casa hemos hecho, quizás, hemos hecho partes de partidos buenos, pero otros no tan buenos, o sea, que fuera de casa también hemos hecho fases de partidos buenas, o sea, que yo creo que a nosotros nos afecta demasiado el jugar fuera en casa, lo digo sinceramente, vamos, creo que para nosotros el jugar fuera en casa no nos afecta demasiado, ¿eh? En cuanto al juego, lógicamente. Ahora, pues, bueno, sí que puede haber en un momento determinado, pues, hemos podido tener unos resultados mejores en casa que fuera, pero el año pasado, recuerdo que los números fuera y en casa también fueron muy similares, no hubo demasiada diferencia. En cuanto a la revuesca, también ha cambiado mucho su plantilla, también es de los equipos que quizás más han movido, ¿no? Sí, ha hecho muchos fichajes a lo largo del verano y, bueno, ha conformado un equipo muy completo, muy competitivo, una mezcla de jugadores jóvenes, veteranos, jugadores con mucha experiencia, mucho recorrido en segunda división y, bueno, ahí en su casa va a ser muy difícil el conseguir sacar el partido adelante. Pero, insisto, vamos con mucha moral, con mucha ilusión y con ganas, pues, de esto, de poder conseguir un buen resultado y seguir en la línea en la que estamos desde el comienzo de la liga. Los jugadores han dado esta semana de la necesidad de mejorar los comienzos de los partidos, ¿no? ¿En ese sentido qué se le puede decir a los jugadores o qué le conviene respecto a los jugadores? Bueno, pues que es evidente que la preparación física no es lo que está mal en el mirandés. El año pasado se decía que acabábamos mal los partidos, pues la preparación física era mala o porque no sabíamos cerrar los partidos, ¿no? Pues el entrenador era muy malo porque no sabía cerrar los partidos y parece ser que este año, pues, también sigo siendo muy flojo entrenador, lógicamente, yo soy consciente de ello, pero parece ser que el problema no es que no cerremos los partidos, era otro el problema. Bueno, pues yo creo que eso es algo que a todos los equipos les pasa, ¿no? El jugar dos horas a un nivel óptimo, pues es una cosa muy difícil de conseguir, pero yo creo que eso es algo que le pasa a todos los equipos del mundo. Y bueno, está claro que todos queremos hacer partidos completos y estar en los 90 minutos quedará el partido bien, pero bueno, pues siempre hay altibajos y a lo largo del partido pues hay fases mejores y fases peores. Y bueno, pues nosotros no somos una excepción, no somos un equipo perfecto. ¿Pero tú has? Sí, bueno, una novedad. O doblen que el desplazamiento es cercano, ustedes viajan en el medio del partido, no sé cómo puede incluir eso. Y lo segundo, que parece ser que también va a haber una núclea de representación rojilla en la Coral. Sí, bueno, la afición nuestra siempre está con el equipo, más o menos numerosa, en función un poco de la distancia del desplazamiento y demás, pero siempre sabemos que contamos con el apoyo de la afición y bueno, pues eso a nosotros nos carga de responsabilidad porque tenemos que contentar a una afición que poco a poco va, creo yo, convenciéndose de que podemos aspirar a cotas altas y eso pues hace que la afición sea cada vez más exigente y creo que eso es bueno para el equipo y para el club. Yo lo que quiero precisamente es eso, estar en un equipo donde la afición sea exigente y exija al equipo, cosa que cuando yo llegué aquí creo que no era así, porque cuando yo dije que el objetivo de Añáguez era ascender, pues fui muy criticado. Sin embargo, ahora parece ser que eso es algo que está más interiorizado. Al ir a lo que estás comentando, de una afición exigente, ¿qué le ha parecido el domingo la respuesta que tuvo precisamente la afición? Que el primer cuarto de hora, que el equipo pues estaba teniendo algún problema, y luego que la afición pues se oyeron pitos... A mí me parece muy bueno, me parece muy positivo que la afición pite al equipo cuando vamos los cuartos en la clasificación en puestos de ascenso, porque de esa manera se demuestra que ese mensaje de que el objetivo es el ascenso, pues ya al menos por parte de la afición está claro que se ha interiorizado y aquellas críticas que yo recibí en un primer momento por ese motivo, pues parece ser que ya están superadas, ¿no? Y ahora ya he conseguido por fin que la afición al menos comparta el objetivo.